Bienvenidos a una nueva edición de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos a un abogado que no requiere presentación. Cualquier generación a la que se pertenezca, Sergio García Ramírez es un ícono entre los abogados de México y de América Latina. Político, jurista, académico, hombre de estudio y hombre de acción, acaba de publicar Del Alba al Crepúsculo, sus memorias. Un libro pesado, un tabique que refiere una larga trayectoria. Y hoy nos acompaña para hablar justamente de su libro. Doctor, qué privilegio tenerlo en la Barra Mexicana. Qué gusto estar con usted, muchas gracias por la presentación. Qué bueno que dijo usted un tabique y no un ladrillo, aunque pudiera ser lo mismo, pero quizá para un lector puede parecer un ladrillo. Eso nos lo va a aclarar usted en esta plática. Bueno, con mucho gusto. Usted, doctor, ha sido dos veces procurador, fue procurador general de la Ciudad de México, procurador general de la República, fue secretario del Trabajo, ha sido magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una de las grandes figuras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Premio Nacional de Correspondencia de la propia Barra Mexicana. Ha sido todo, ha pasado por todo. Casi por todo. ¿Quién está aquí? Pues ahí estoy yo, mi querido amigo. Usted me conoce de años atrás, de muchos años atrás. Usted ha sido conmigo un generoso amigo y he tenido la oportunidad de coincidir con usted en muchas ocasiones, en muchas instituciones. El que está allí, pues es mi persona, mi modesta persona, pero a lo largo de todos los años que llevo ya sobre la faz de la tierra, y de algunos más, porque arranco con mis antecedores, mis antecedentes, familiares, y no culmino con lo que viene después porque todavía no lo conozco, a salvo que echa a volar la imaginación. Eso es lo que está en ese librito. Déjeme, déjeme entonces que yo seleccione y que empiece por el político. Como se gusta. De todos los cargos que usted ha tenido, ¿cuál fue el que más disfrutó? Bueno, mire, no sé si disfrutar plenamente un cargo a todo lo largo de su duración, que en ocasiones no ha sido mucho. Ha habido momentos, digamos, momentos en que yo me he sentido más a gusto, más tranquilo, más cómodo con algunos cargos, pero déjeme decirle que, sinceramente, y no es eludir la respuesta, todos los he disfrutado en alguna medida. Mi primer cargo público de cierta importancia para mí, por formativo, fue el de director del Centro Penitenciario del Estado de México. Como era yo muy joven, el centro estaba iniciando apenas su vida, no estaba lleno, todavía poblado, había que construir, pues fue una oportunidad de crear algo, ¿no? Entonces, eso lo disfruté mucho. También a veces tuve quebrantos. Ahí tuve uno de mis mayores quebrantos de salud, de emoción, con motivo de la fuga de algunos reclusos. Yo creí que yo funcionaba a la perfección, no funcionaba a la perfección, nada funcionaba a la perfección. Pero en esos tres años que duré a la vera del Nevado de Toluca, me fueron muy gratificantes, muy formativos, lo disfruté. Y de estos cargos, ¿cuál fue el que más padeció o el que menos disfrutó? Bueno, mire usted, momentos dentro de los cargos. Momentos dentro de los cargos fueron difíciles. Ya le platiqué de uno, le acabo de mencionar uno de ellos. Desde luego fue inquietante. Tuve momentos también complicados cuando fui director de la penitenciaría de la entonces cárcel preventiva de la Ciudad de México, del Leocumberri. Pero también fue un cargo que disfruté muchísimo. Ahí se combinaron el temor, la pena, el agobio de dirigir un penal con 3.700 personas complicadas. Yo era una de ellas, por supuesto, una de las personas complicadas. Y también, bueno, tuve ahí momentos difíciles, pero también momentos muy gratos. Mire, déjeme decirle con toda sinceridad, en realidad, casi todos los cargos que he tenido los he visto con buenos ojos y he procurado sacarlos del mejor modo posible. Muchas personas se preguntan, ¿cómo un humanista usted ganó la medalla becaría? Usted siempre ha hablado de un derecho penal humanista. Pero finalmente la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser un humanista tan completo, tan sólido, y al mismo tiempo un hombre que toda su vida se ha dedicado, o una gran parte de su vida, al derecho penal? El derecho penal es castigar, es encerrar, es sancionar, es señalar. Y por otra parte, el humanista, sí, pero no tanto, sí, pero bajito. ¿Cómo concilia esas dos? ¿No hay un doctor Jekyll y Mr. Hyde en Sergio García Ramírez? Como en todas las personas, hay un doctor Jekyll y Mr. Hyde, aunque no, 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 con el grado extremo de estos personajes de la literatura. No, mire usted, yo creo que dice usted castigar, señalar, perseguir, etcétera, pero a seres humanos. Yo creo que yo llegué al derecho penal por la literatura, maestro, y usted es un literato competente y por lo tanto me comprenderá. Por la literatura, a través de lecturas, de lecturas de obras que reflejan la tragedia de la justicia penal, de las cárceles, de la persecución policiaca, que le van abriendo a uno ese espacio, ese espacio duro, sombrío, difícil del sistema penal, fui ingresando porque en ese aspecto es más humano, más cercano al ser humano el derecho penal, dicho sea en sentido amplio, la justicia penal, digamos, ¿no? Es más cercano que otras disciplinas, el derecho internacional privado, por ejemplo, bueno, pues, en fin, muy respetable, pero no es tan cercano al drama humano. Por eso mucho hablan de la tragedia penal, del drama penal, bueno, por ahí entre yo, por esa puerta entre yo, y no he salido por ella, como por otras que tampoco he salido. ¿Y cómo concilia esas dos partes de su personalidad? El hecho de castigar y el hecho de ser un humanista competente. Bueno, yo no sé si sea un humanista competente, pero bueno, yo le agradezco la expresión, desde luego, ¿no? Pero yo creo que son perfectamente conciliables, son perfectamente compatibles, porque puede aplicar lo que el humanismo quiera aplicar y tenga que aplicar al sistema penal. Lo mismo la elaboración de normas, por ejemplo, mejorando las existentes con un signo democrático, liberal, renovador, rehabilitador, redentor, si se quiere, que manejan una prisión. Yo he trabajado en prisiones muchos años, muchos años. Mi primera chamba, si me vale la expresión, en el sector público mexicano fue como delegado de prevención social en la penitenciaría de Santa Marta, vencía en el Distrito Federal. Después dirigí el Centro Penitenciario del Estado de México, después dirigí la prisión de la Cumberri, luego fui presidente de la Comisión de Reclusorios de la Ciudad de México. En fin, he tenido muchos trabajos penitenciarios y en todos ellos se puede renovar, crear, impulsar reforma. En Lecumberri, por ejemplo, y lo narro en este librito al que usted acaba de referir, en Lecumberri sentí que estaba yo iniciando, realizando, y creo que así fue, una labor liberadora. Yo identificaba mucho mi quehacer como director con la conducción de una comunidad humana con un signo liberal y democrático. Yo por eso disfruté esos momentos, ¿no? Liberando, más que oprimiendo, reprimiendo, liberando. Ya la justicia había oprimido y los tenía a estos seres humanos, mis compatriotas, mis amigos, muchos de ellos, al cabo del tiempo, ahí, pero yo podía hacer algo en relación con ellos y conmigo mismo y creo haberlo intentado. Por eso creo que son conciliables esos dos signos a los que usted acaba de referir. Y ya que estamos hablando de sus memorias, que veo aquí un árbol de la vida y usted viendo el árbol de la vida, pensativo, qué hice, qué no hice, hasta dónde llegué, hasta dónde no llegué, déjeme hacerle una pregunta y para adelantarlo como una invitación a los lectores. Su principal logro en su vida, cuando usted ve hacia atrás, ¿qué fue o qué ha sido lo que más le gusta? Y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido su principal fracaso? Bueno, lo que más me podría gustar, mirando como usted me lo sugiere hacia atrás, es cómo germinó ese árbol de la vida, cómo se desplegó ese árbol de la vida, que para mí es una figura muy significativa, muy del Estado de México, muy de Metepec, el árbol de la vida, con todo su simbolismo, con todo su significado. Por eso elegí yo para portada de mi libro esa figura, ponerme ahí de espaldas mirando hacia el árbol de la vida después de un largo curso vital. Yo tengo actualmente 84 años. Este libro apareció hace unos cuantos días, o sea que apareció a mis 84 años, y he podido ver cómo durante ese tiempo, que no es poco, aunque espero que todavía haya más por delante, pero en fin, durante ese tiempo que no es poco, ha ido creciendo ese árbol dando algunos modestos frutos. Pues yo creo que eso es algo relevante para mí. A veces algunos de esos frutos no prosperaron, maduraron, bueno, pues esas son mis pequeñas frustraciones. Háblenos de esos, digo, lo dice en el libro, pero háblenos de estos frutos, su principal logro y su principal pendiente en la vida. Bueno, mi principal logro es estar aquí todavía, ¿verdad? Estar aquí con vida todavía y platicando con ustedes. Es un buen logro que no muchos consiguen, ¿no? Pendientes en este momento, pues es seguir adelante en este curso del mejor modo posible, con dignidad en lo que me resta de vida y en lo que viene después de la vida. En la sesión fotográfica, doctor, lo veo lo mismo con Fidel Velázquez, con el presidente de la Madrid, lo veo con juristas, lo veo con políticos. De las personas que desfilan por las páginas de Del Alba al Crepúsculo, escoja tres al azar. Háblenos, o no al azar, tres personas que hayan influido en usted y que lo hayan marcado para bien o para mal. Bueno, déjeme mencionarle personas que me fueron favorables, personas que me tendieron la mano sin que yo lo hubiera ganado, conquistado, conseguido. Personas que creyeron en mí, me tendieron la mano y me llevaron a subir un escalón o muchos escalones en esa larga escalera de la vida. Uno de ellos, no muy conocido actualmente, fue Juan Fernández Albarrán, gobernador del Estado de México, a quien yo no conocía cuando me dio la magnífica oportunidad de ser director, siendo yo muy joven todavía, de un nuevo reclusorio en el que yo podía hacer lo que me parecía conveniente para la reforma penitenciaria mexicana. Ese hombre, para mí, para mí, un hombre canoso, le decían el tigre, y era un hombre mayor, que de pronto conoce a un joven y le confía algo que para él, para el hombre mayor y para el hombre joven, es muy significativo, es alguien a quien yo no puedo olvidar. Tengo gratitud. Tengo gratitud también con otros personajes a los que conocí posteriormente, con don Luis Echeverría. Yo conocí a don Luis Echeverría cuando él era subsecretario de Gobernación. Un joven subsecretario y yo, pues era un muchacho que andaba por ahí trabajando en menesteres muy modestos. Posteriormente también me tendió la mano y me ayudó a caminar, a caminar hacia adelante en distintas funciones públicas. La gratitud es para mí algo muy valioso. Le tengo reconocimiento. Andemos algunos años, don José López Portillo. Usted mencionó la función del político, del funcionario público. Pues don José López Portillo, hombre de una inteligencia excepcional, también me conoció sin que hubiera una gran cercanía inicial y me tendió la mano. Y yo traería también a corazón a mi queridísimo y recordado amigo, compañero en algunos menesteres, don Miguel de la Madrid. Pero estoy olvidando, maestro, bueno, no estoy olvidando, lo estoy recordando en este momento, desde luego, pero mi relación no he mencionado a otros personajes a los que quise, admiré y con los que tuve cercanía, que son mis maestros ya en el área académica. Los que les he mencionado son políticos, políticos generosos que de repente ven a un joven por ahí cerca y lo invitan. Pero también he tenido maestros eximios, maestros ilustres como don Iseto Alcalá Zamora, un refugiado español, sabio como pocos, que fue mi maestro de hecho procesal y que me indujo por el camino del derecho y por el camino de la investigación jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual me encuentro en la Facultad de Derecho, don Alfonso Quiroz Cuarón, otro de mis grandes maestros, don Javier Piña y Palacios, que quizá le resulte familiar, un personaje de la Escuela Libre de Derecho y de la Facultad de Derecho de la UNAM, don César Sepúlveda. Estamos platicando aquí en la barra mexicana, aquí veo en la fotografía de César Sepúlveda, un internacionalista eximio, que me invitó un buen día a ser profesor de la Facultad de Derecho después de haber sido él mi profesor en la Facultad de Derecho. Pues están también esos personajes a los que yo quiero rescatar en este recuento histórico. Déjeme ahora, doctor, saltar a sus libros. Una pregunta mañosa, usted puede preguntarla y contar lo que quiera. Si solo quedara un solo libro de Sergio García Ramírez, ¿cuál sería? Tendría que ser un mañoso para la respuesta, ¿verdad? Porque tengo libros que cubren el área literaria, la pretensión literaria que alguna vez tuve y que, bueno, he logrado conservar y otros que cubren otros espacios. Pero si tengo que conservar alguno entre los numerosos de los que soy autor, pues probablemente conservaría este. El de sus memorias. Sí, porque este da cuenta de todos. Entonces, al conservar este, estoy de alguna manera mañosamente, mañosamente, su pregunta es mañosa, mi respuesta también puede serlo, estoy recuperando todos, estoy, no estoy excluyendo ninguno. La pregunta ya no al político, al jurista. ¿Cómo ve el escenario jurídico, constitucional, penal en México? ¿Cómo ve nuestro marco constitucional y nuestro marco legal hoy, en 2022? Pues con claroscuros, con claroscuros numerosos, los claros, que es un proceso histórico que ha arrojado algunas, algunas pasos adelante y también con zonas oscuras. Hay algunas que me preocupan profundamente, que tienen que ver con el desdoro de la democracia, con el desdoro de las libertades, que no tienen un porvenir luminoso en materia penal, por ejemplo, pero también en otras disciplinas. Veo que se impulsan reformas que pueden redundar en perjuicio de la república y que de consolidarse, pienso, redundarán efectivamente en perjuicio de nuestras libertades y nuestras democracias. Entonces, al lado, pues, de todo lo que hemos conseguido y lo que seguiremos consiguiendo seguramente, veo estas sombras muy ominosas en el horizonte mexicano. ¿Qué recomendación le daría a los jóvenes que hoy estudian derecho en un país como México? Yo le diría, usando una expresión con la que tituló Rodolfo Yeri en uno de sus libros, luchar por el derecho, esforzarse, afanarse en si van a ser juristas, si van a ser abogados, si van a implicarse en cuestiones del tipo jurídico, luchar por el imperio del derecho, que destierre el capricho, que destierre el autoritarismo, que destierren las tentaciones dictatoriales que a veces pueblan nuestro cielo, nuestro firmamento. Yo les recomendaría eso a los jóvenes, la lucha cotidiana por el derecho, a pesar, a pesar, que a veces el derecho no da los resultados que uno quisiera, pero vale la pena hacerlo. Y la posibilidad, doctor, de que este México vaya a empeorar, ¿cómo se podría compensar? ¿Cómo se podría equilibrar? A ver, se lo planteo de otra manera. Si en sus manos estuviera hacer una reforma o algunas reformas concretas, ¿qué reformas haría? Mirce, afortunadamente no está en mis manos, me temblarían probablemente las manos, ¿verdad? Pero yo convocaría a quienes sí pueden hacerlo, y me sumaría a ellos, desde luego, para que remirásemos nuestro orden jurídico, pero apropiamos de nuevo con un signo de progreso democrático, de progreso liberador. Reformas en ese sentido. Claro, el orden jurídico es enorme, es proteico, es muy vasto, muy amplio, difícilmente le puedo decir esta o aquella, pero estamos hablando de reformas, político, jurídico, en materia de justicia, pero juraría algunas reformas de ese signo, estudiándolas con mucho cuidado, y siempre, siempre, siempre sin espíritu autoritario, que es algo que parece estar campeando en algunos lugares, en algunos rincones de la República. ¿Pero hay alguna que se le ocurra, alguna reforma concreta que se le ocurra, o que nos podría compartir en este diálogo? ¿No? En alguna concreta y específica no, más bien en el signo general de las reformas, porque esta orientación, digamos, democrática y liberadora, hay que proyectarla en numerosas reformas. Pero todo aquello que le devuelva el poder al pueblo, que le reconozca el poder al pueblo, como se suele decir, que empodere al pueblo, pero sin engañarlo, sin engañarlo, sin demagogia. Un verdadero empoderamiento que ponga a flote los mejores valores. Le hago dos preguntas últimas para concluir este diálogo, doctor. Hablar de dos de las instituciones que usted ha sido, en que usted ha sido el gran formador, bueno, de muchas, pero entre ellas, el Instituto de Inversiones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Me gustaría que me hiciera un recuento, una visión rápida de uno y de la otra. Mire, son dos organismos que van bien. Yo querría decir, inclusive, que van muy bien. Son dos organismos octogenarios que han rendido mucho de sí a lo largo de una larga historia. Investigaciones jurídicas han hecho aportaciones muy significativas al desarrollo jurídico mexicano. Por lo menos planteamientos y propuestas, proyectos. Ha estado presente en eso que llamamos la agenda nacional. Presente en todo momento y lo está hoy mismo. Ha tenido que ver con reformas políticas, con reformas procesales, con reformas de derecho civil. En fin, es un organismo fecundo y creo que lo seguirá haciendo, espero que lo siga haciendo, por muchos años. Y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es otro organismo octogenario, también ha hecho eso en su especialidad, en su rama, en su área, que es más concentrada que las investigaciones jurídicas, que tiene que ver con las ciencias penales, criminología, criminalística, en fin. Usted mismo fue dignísimo director del Instituto Nacional de Ciencias Penales y trabajó para el progreso de ese instituto y lo consiguió. Un instituto muy cercano a la Academia. Bueno, hijo de la Academia. Entonces, uno de los partos mejores de la Academia fue el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y buena parte de la legislación penal, de la mejor legislación penal posterior, porque la ha habido buena, regular y mala, hasta muy mala. Pero en la buena, en la de signo democrático, ha estado presente siempre la Academia de Ciencias Penales, que últimamente también ha levantado la voz cuando le pareció conveniente hacerlo, como lo ha hecho la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, cuando aparecen sombras en nuestro sistema legal. La última pregunta. Gracias. Gracias. ¿Cómo le gustaría que se recordara, y la pregunta es inevitable cuando se habla del alba, el crepúsculo, cuando se ve esta imagen, cuando se ve al hombre pensativo, cuando se leen sus palabras, su estilo tan terso, lo he comparado con el de Torres Bodet, ¿cómo le gustaría que se recordara a Sergio García Ramírez? Pues como un hombre que hizo lo que pudo, en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades, para caminar, para caminar hacia adelante, para caminar hacia adelante, inciso en la medida de sus fuerzas y posibilidades, tratando de honrar la libertad, tratando de cultivar los talentos que se le dieron, los modestos talentos que se le dieron, pues me gustaría que se me mirara de esta manera, por quienes quieran mirarme a posterioridad de esta manera. Pero también hay otra buena posibilidad, que no se me mirara de ninguna manera, que no se me recordara, que se me inventara, y que se me supusiera un hombre, pues un hombre de bien, un mexicano esforzado, que no se me recordara como lo que soy, sino como lo que quise ser. Se le recordara con mucho cariño siempre, doctor, y perdón que haga la alusión, pero cuando se lee su libro, y se atiende al título, no hay muchas posibilidades más que hacer esta pregunta. Señor, no tengo nada más que preguntarle, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, y bueno, yo recomiendo a todos los que vean el programa, que no dejen de leer las memorias de Sergio García Ramírez, que a mí me lo parece, lo he dicho frente a usted y detrás de él, un mexicano excepcional. Muchas gracias. A quienes nos ven, les hago la misma recomendación, y agradezco la suya. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.